...sobre la terrible lesión de Fernando Aristiguiel. El venezolano salió lastimado en el entrenamiento del lunes 18 de julio. ¿Qué tiene? Te explico. Se fracturó el peroné y tiene una luxación de la tibia expuesta. Por lo que muchos medios dicen que se perderá el resto de la temporada. Lo cierto es que a día de hoy, el club se reservó el pronóstico de la lesión.